Vamos a bailar hoy en esta gran ocasión al ritmo y al sabor de la música cumbia señores Vámonos con eso, dice nada más y nada menos de esta manera Vamos a bailar cumbia romántica Corazón, ay corazón No escarmientas, no te cansas de enamorarte No comprende que es mejor Decir adiós A ese mal amor que no tiene sentimientos Yo beso mis labios y le da igual Besar a otros más Nunca espero que te quiera Ella se enamora de cualquiera Ella no tiene corazón Nunca espero que te quiera Ella se enamora de cualquiera Ella no tiene corazón Ella no tiene corazón Corazón, ay corazón, no escarmientas, no te cansas de enamorarte No comprende que es mejor decir adiós a ese mal amor que no tiene sentimientos Yo pienso mis labios y me da igual besar a otros más No te esperes que te quiera, ella se enamora de cualquiera Ella no tiene corazón No te espero que te quiera, ella se enamora de cualquiera Ella no tiene corazón No te espero que te quiera, ella se enamora de cualquiera